No pierdas tu fe Sigue adelante, no pierdas tu fe Un desierto estoy cruzando Ven Dios mío, dame tu mano Ven Dios mío, dame tu mano Oh no podré Cuántas veces trasnochado y sin dormir Como ser humano débil pero fuerte Mi esperanza pongo en ti Muchas veces me confundo Muchas veces me pregunto Si no escuchas mi clamor Se agudiza mi tormento Vienen esos pensamientos De rendirme mi señor Aparentemente no tengo salida Solo veo desierto, solo veo desierto Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Y es que el reino de los cielos Lo arrebatan Lo arrebatan Y yo te seguiré Ay mi señor Cuántas veces he llorado Es mi habitación testigo Es mi habitación testigo Ven señor Ven señor Ves cuán frágil es mi vida Ante ti Yo reclamo Yo reclamo tus promesas Las reclamo Tú eres mi consolador Cuántas veces mi tiro al cielo No puedo alcanzar tu mano ¿Cómo puedo oír tu voz? Te busco y donde te encuentro Te llamo y cuando me escuchas ¿Cómo alcanzaré tu voz? Ven enciéndeme una luz A mi camino Solo veo desierto Solo veo desierto Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Porque en medio de las pruebas Tú me das la fortaleza Y yo con ella venceré Pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Y yo te seguiré Ay pero sé que estás probándome Gracias por ver el video.